¿Qué es la Open Innovation? 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 La miraron todos los que estaban en el borde, en la mesa con cara de te volviste loca, porque la realidad en momentos de mucho éxito es muy difícil cambiar. Y sin embargo los que leen algo sobre innovación saben perfectamente que la única manera en definitiva de cambiar tiene que ver de cambiar en el momento justo, cambiar en el momento en el que las cosas van bien. Porque después empieza una decadencia. Hace muchos años estaba estudiando pensamiento científico y la profesora de pensamiento científico estaba muy entusiasmada contando que la única manera de crecer el conocimiento es romper contra todo lo anterior. Creo que era la única de la clase que escuchaba porque se pueden imaginar lo que era eso. Y muchos años después, pensando en esto y cuando me dediqué muchos años a recursos humanos y a trabajar justamente con las personas y en el desarrollo de las personas, cuando vos hablas que una persona tiene la capacidad de superarse, la única forma es que cambie por completo lo que viene haciendo, o sea, aprende otras cosas y se vuelve totalmente inútil. Vos cambiás a una persona de puesto, que era fantástica en aquel, lo que vas a esperar es que sea inútil en el próximo hasta que vuelva a aprender. Pero vuelvan a esa empresa que les contaba al principio. Es sumamente complicado que una empresa que estaba haciendo las cosas bien decida seguir un camino diferente. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza romper con lo que sabemos es difícil. Y esta profesora, cuando nombraba a esta autora Bachelard, decía que uno empieza a conocer, cuando conoce se vuelve algo caótico, cuando estás empezando a aprender nada te sale bien, es como, se genera un cierto caos y después entras como en una meseta en donde las cosas ya salen, ya salen tranquilas. Era como estas bandas de rock que tocan el mismo tema 20 veces, nos encanta, pero bueno, siempre lo mismo, diríamos, ¿no? Y la realidad es que solamente rompes el conocimiento cuando haces ese salto, volvés a ese caos de nuevo. Es muy de pensamiento científico, súper filosófico, pero si lo bajan a sus vidas, significa hacer algo completamente distinto, disruptivo de lo que venías haciendo. Y eso no es fácil de hacer. Así que imagínense que estamos con estos grandes corporativos que tienen que generar cambios. ¿Por qué? Porque se habló, hace bastante tiempo había un autor que hablaba de la tercera ola, que en definitiva la tercera ola era la era de la información. En un momento tuvo la agricultura, después la revolución industrial y la era de la información. Ok, Connie, eso es de la década del 80. Actualmente a la tercera ola se lo llama la tercera ola de internet. Se dice que dentro de la tercera ola hubo un primer internet en el cual nos enchufábamos a internet. El que escribe el libro de la tercera ola es el que estuvo el director de Ahog, que no creo que ninguno de ustedes se acuerden, o algunos por ahí. Antes en internet tenías un CD que lo metías en la computadora y te daba internet, o sea, toda una locura. Pero la realidad es que eso existía. Y ese primer internet significó la primera ola en la cual hubo que convencer a mucha gente de que eso funcionaba para algo. La segunda ola es la ola que por ahí estamos más inmersos, que es la de las aplicaciones y las redes sociales. Donde hoy en día, la otra vez Dave McClure, el CEO de 500, nos decía en Numa, a ver, déjense de quejar a emprendedores. Cada vez es más barato hacer una app o salir al mercado y ya tener un negocio y directamente hacer una, como se dice, una startup exponencial que creciera. Miren Snapchat y no hace falta ni ejemplos de lo que están imaginando. Pero lo que dicen en esa segunda ola, lo único que se necesitaba era programar, en definitiva, entender un poco al cliente, entender un poco no, entender al cliente en definitiva, a los usuarios y salir con esto. Pero la tercera ola es una ola más compleja. Porque se habla, y cuando estamos hablando de Internet of Things, se habla de Internet of Everything. Es decir, internet está en todas partes y conecta con todo. Y al conectar con todo significa que va a cambiar por completo la forma en la que vivimos. En consecuencia, industrias muy tradicionales, como la industria de la alimentación, finanzas, ya no se van a manejar de voy al banco, saco del cajero el dinero. Hay que hacer otras cosas. O sea, la verdad que empieza a haber una evolución. Y una de las cosas, volviendo a las grandes empresas, ¿qué les pasa? Es que por este asuntito de que no es tan fácil cambiar, sobre todo cuando tenés éxito, empieza a ponerse una situación en la que le empieza a dar, la mayoría de los ejecutivos, o sea, lo que empiezan a sentir es que se van a quedar atrás a nivel digital. Es algo, una de las frases que habla del temor al digital darkness. ¿Qué significa eso? Que van a sobrevivir los que más se adapten a lo digital. Y esto es como una especie de encuesta que hace General Electric a los grandes ejecutivos diciendo, bueno, ¿qué piensan? ¿Cómo estamos? Y la mayoría tiene mucho temor a eso. La mayoría dice, hay que cambiar a la forma en que los startups trabajan. Recién hubo una ponencia en la cual estaban justamente hablando cómo una startup trabaja. Empieza pequeño, trabaja junto con el cliente, hace una pequeña prueba, sobre esa prueba va creciendo. Así no trabaja un corporativo. ¿Un corporativo qué hace? Tiene mucho dinero. Saca una gran publicidad en medios masivos, construye un edificio enorme, contrata miles de personas y saca el producto que sabe que todo el mundo quiere. Y así han también perdido muchísimo dinero, pero hay tanto dinero en juego que es fácil. Y hay marcas muy potentes que llegan al consumidor. Pero empiezan a aparecer, en definitiva, un montón de pequeñas compañías que hacen las cosas diferente, más rápido. Y les pasa esto, en definitiva. Imaginen el gran startup, terminan los pequeños liliputenses así metidos arriba, frenándolo. Pero acá hay una doble cuestión en esta foto para mí. El corporativo es el líder del mercado. Es el que tiene todas las relaciones, el que tiene las influencias. El startup, si bien tiene esta velocidad para incorporarse a una nueva industria, no tiene un montón de relaciones. Entonces, la realidad es que se empiezan a encontrar dos filosofías en las cuales seguimos como estamos o innovamos a la lentitud corporativa. O vamos con la rapidez de la startup. Pero muchas veces hablábamos de innovar en salud, innovar en la industria financiera. Son mercados sumamente regulados. Y ahí es donde se empieza a pensar en un concepto que se llama Open Innovation, que muchos corporativos ya vienen con esto hace bastante. Y lo que tiene que ver es modificar el paradigma, modificar la forma en que piensan. Antes un corporativo decía, tengo la mejor gente, con la mejor gente adentro vamos a sacar los mejores productos. Si salgo primero al mercado, gano. Pero la realidad es que los grandes hoteles siguen haciendo cadenas, siguen contratando gente, pero los pasos por arriba Airbnb en cuanto a cantidad de habitaciones reservadas. Ni hablar de la cantidad de gente que trabaja para Airbnb. Estamos hablando ante las organizaciones que encuentran que estas startups crecen, como siempre se dice, 10 veces más rápido. No todas, pero una gran mayoría. Y están preparadas para tener una velocidad de crecimiento mayor. ¿Por qué? En general, sus staff son on demand. Es decir, no se contrata a todo el mundo, sino se contrata por determinadas cosas y tareas. Hay mayor flexibilidad en la cultura de trabajo. Los startups tienen un propósito mucho más allá del ganar dinero. En general, hay como una visión de transformar el mundo. Lo cual, a las nuevas generaciones, esto atrapa mucho más. Es más lindo trabajar para alguien que quiere cambiar el mundo que para alguien que simplemente quiere ganar dinero. Aunque vamos a ser francos, hay que ganar dinero igual. La realidad es que son startups que utilizan algoritmo. Todas aquellas cosas que antes hacíamos manuales han aprendido a que se puede hacer a través de determinadas reglas de sistemas. O sea, codeando, logramos hacer cosas de una manera diferente. Sin hablar que no tienen grandes activos. La otra vez hablaba con Gabriel Charles de Guaira y me decía, lavadero es justamente la definición de lavadero. Que vos agarrás, pedís que te lleven la ropa y te la lavan y te la traen. Es el único lavadero sin jabón. Ellos no manejan jabón, no manejan lavados. Ahí tenés esta cuestión de tener activos fijos. Airbnb, que decíamos recién, lo mismo. No son dueños del cuarto de mi casa. Y eso genera, financieramente hablando, menos activos dentro del patrimonio, una mayor flexibilidad para moverme. Entonces, estas cosas son las que los startups tienen. Y los corporativos no. ¿Por qué? Porque vivieron en otro mundo, mucho más lineal, donde pasaban 30 años para que una tecnología se actualizara. Y vamos, ahora cuatro años y ya quedaste totalmente out de todo, diríamos. Entonces, la realidad es que ahí es donde se empieza a plantear que tiene que haber un cambio. Que no podemos estar haciendo todo. Todas las grandes corporaciones en general tienen investigación y desarrollo adentro. Y voy a decir, ¿por qué esos tipos que son unos genios y en general los que trabajan en investigación y desarrollo, no sé, Platano Díada, Monsanto? Tiene gente que es magnífica en biotecnología. ¿Por qué esa gente no puede lanzar el último producto? ¿Por qué esa gente no puede mejorar? Porque las grandes estructuras son como cuando hablábamos de las bandas de rock al principio. Es muy difícil en pleno éxito hacer cambiar. Porque hay muchos intereses. Porque a cada uno, al señor director, le pagan un bono por seguir un objetivo. ¿Qué bono te pagan o cómo miden innovación? ¿Cómo medirían innovación? Vos sos mi empleado y digo, ok, te voy a medir ahora por innovación. ¿Cómo lo mido? ¿Por la cantidad de innovación que saca? ¿Recuerdan lo que dijo el ponente anterior? El ponente anterior decía, los startups se caracterizan esto por probar, aprender, fallar, volver. Imagínate si lo mido por eso. Se la va a pasar fallando todo el día. ¿Qué le pago? ¿El bono por fallar? Es difícil. Hay un tema de cultura dentro de las organizaciones grandes que hacen que esto no esté. Por otro lado, las grandes ideas no salen de una o dos personas, salen de muchas personas. Otra característica que tienen las organizaciones exponenciales o los startups es que utilizan a las masas, utilizan a la comunidad. Esto que se dice, tiene una comunidad muy grande y es muy interesante. ¿Por qué? Porque recibe la información, valida productos, hace crowdfunding de ideas. 99design es fantástico porque te metiste y le decís, mira, quiero hacer un logo para mi aceleradora y ahí tenemos un montón de diseñadores aportando ideas. Eso no es la forma en que tradicionalmente hace un producto una gran corporativa. Entonces, empieza a haber una necesidad de cambiar ese pensamiento y esa necesidad implica, en definitiva, cambiar una cultura. Está bien que para innovar se requiere tecnología y acá está lleno de programadores y son los que, en definitiva, están ayudando a generar estos algoritmos, a generar estos cambios junto con equipos multidisciplinarios en biotecnología o equipos disciplinarios en negocios. Pero si no cambian nuestras cabezas, la forma en la que pensamos, la forma en que rompemos, la forma en que investigamos los problemas, nada va a cambiar. Recién creo que la chica anterior hablaba de esto, de que muchas veces vemos el problema apenas y con la primera respuesta intentamos hacernos millonarios. La realidad es que cuando queremos innovar realmente, tenemos que entender el problema más que la idea, nos tenemos que enamorar del problema. La idea es lo menos importante en esto. Y en las grandes corporaciones, vuelta de nuevo lo de los bonos de los grandes directores, los procesos ya establecidos, las normas que hay que cumplir, los intereses de los distintos departamentos, por más modernas que sean, tienen que modificar una forma de trabajo que fue exitosa hace mucho tiempo. Y esto hace difícil el asunto. En consecuencia, la realidad es que lo que va a pasar, si no cambian, es que van a desaparecer, como han desaparecido los dinosaurios. Y este esquema así raro, es el esquema de Open Innovation. ¿Qué empezó a pasar? La innovación en los grandes corporativos estaba dentro, si pusiéramos ese colador, no sé cómo se le dice en México, pero si pusieras el colador, se trabajaba dentro de eso, cerrado. Y había que llegar a un mercado al que había que venderle. Empezaron a decir, el mercado empezó a cambiar. Cuando se habla de Millenium, ¿por qué tanto lío con eso? Porque en definitiva son gustos diferentes, intereses diferentes. Lo que dijeron es, hay que romper la investigación y desarrollo, hay que hacer esos hoyos en definitiva, y que entren las ideas externas. Y ahí es donde los startups tienen una gran oportunidad de empezar a trabajar con corporativos. ¿Qué empezó a pasar? Y ya hace bastante tiempo, sabemos que los corporativos tienen áreas de Venture Capitalism, donde invierten en otras empresas, en áreas que también se transforman en áreas de Merchant and Acquisition. Compran. Pero lo más interesante es que empezó a pasar que los corporativos hoy están interesados en trabajar con los startups. Y un poco, para que esto pase, yo acá les mostraba esto que les decía antes, ¿no? Tenemos que generar más ideas. El Departamento de Investigación y Desarrollo Interno tiene que trabajar con el externo, porque van a venir más ideas, porque van a venir nuevas tecnologías. Tenemos que compartir nuestra investigación. Y muchos ejecutivos están dispuestos a perder ganancias, pero compartir las investigaciones y abrir las ideas con otros, porque es la única manera de encontrar nuevas soluciones. Y, además, los startups van más rápido que un departamento de IT interno. ¿Por qué? Nuevamente es lo que hablábamos antes, las estructuras, los procesos, las jefaturas. Pero acá hay una atención a todos los que están emprendiendo. Cuando se metan con corporativos que quieren innovar, no todo el mundo sabe cómo hacerlo. En general, los que mejor lo hacen son los corporativos que, uno, tienen CIOs que entienden de innovación, que quieren cambiar las cosas. Y el Departamento de Innovación reporta a ellos. ¿Ustedes me van a decir qué importancia tiene eso? Pues mucha. La realidad, si no reporta al CIO, reporta a cualquier gerente y el CIO no está de acuerdo, esto es como en la familia. Si papá y mamá no se pusieron de acuerdo, por más que entre ustedes, con sus hermanos, se pongan de acuerdo, es no. Y la realidad es que eso es un buen indicador de si una compañía, su CIO, viene hablando de eso, aunque su CIO sea el corporativo que está hablando en su headquarter en Estados Unidos, Alemania o donde fuere, si están hablando de eso, eso es lo que se viene y eso es lo que van a bajar. Vivimos en Latinoamérica, en Latinoamérica en general, todo nos llega como un poco más lento cuando se trata de estas cosas. Y en general, muchos corporativos en Latinoamérica lo que tienen son sedes que son comerciales, no Innova. Hablábamos hace muy poco con la gente Airbus. Airbus es una compañía sumamente innovadora. De hecho, en Numa, tienen oficinas dentro de Numa Bangalore, que están las oficinas de innovación. Hacen muchísimo entrenamiento de su gente en Lean Startup, en Design Thinking. Pero les pasaba que aquí en México, la orden es, en definitiva, replicar las tecnologías que ya traen desde afuera. Entonces, están viendo cómo empezar a cambiar un poco el objetivo que les pusieron para Latinoamérica. Pero, en definitiva, te encontrás muchas compañías que hoy están marcando que, al reportar directo al CEO, cambia. Esto se da, por ejemplo, en BBVA. BBVA, el Departamento de Innovación está dentro del área de desarrollo de nuevos negocios, con una bajada muy fuerte del CEO. AXA lo mismo. Xavier, el CEO de AXA, es el que dice, señores, a sugerentes generales en todos los países de Latinoamérica, si no cambian, si no empiezan a ver qué hay en el mercado y se relacionan con ese mercado, nuestro manejo y nuestro dominio de seguros se va a caer. Entonces, una pauta importante es esa. La segunda pauta, como decía Thomas Edison, es, no nos molesten, iban a decir una frase un poco más ordinaria, pero no nos rompan. La realidad, estamos trabajando acá, reglas no van. Los departamentos de innovación, en general, no siguen todas las reglas corporativas. Hablaba con algunos startups que están empezando a trabajar con corporativos y uno de los grandes problemas que tienen es el due diligence. El due diligence es la debida diligencia. Para ser proveedor de un gran corporativo, tenés que llenar una serie de papeles. Startups y papeles, como que no funcionan, pero la realidad es que si querés hacer negocios con un gran corporativo, los vas a tener que llenar. Entonces, ¿qué hacen los departamentos de innovación? En vez de entrar por el área de proveedor, el startup, para dar servicio, entran por el área de innovación. Y esto permite mostrar el producto, probar en Bipisa dentro del corporativo, de una manera más laxa. Y cuando eso funciona, obviamente vas a tener que llenar el bendito due diligence y demostrar que tenés capacitación en normas de anticorrupción, que tenés una serie de listas de 15 puntos muy aburridas. Los digo por experiencia, porque trabajé en compliance en un corporativo y me daba vergüenza pedir todo eso. Pero la realidad es que lo que sí tienen es que las reglas dentro de los departamentos de innovación son menores. Entonces, que reporten al CEO, que estén dentro de departamentos de innovación que no siguen todas las reglas del corporativo. Y segundo, que estén enfocados a cierta performance, a lograr objetivos, pero también aprender a equivocarse. En general, los departamentos de innovación buscan a los más rebeldes de la compañía, los que no seguían las ideas, y esos son los que están metidos ahí. ¿Por qué? Porque son los que pueden empujar el relacionamiento con un mundo de startup, el relacionamiento con la innovación o con nuevas tecnologías. El punto acá, y para los que están emprendiendo, es si es con ustedes o sin ustedes. Los corporativos cuando entienden, avanzan. Son grandes elefantes, pero el elefante cuando entra a correr, correte porque te va a pasar por encima. Entonces, el punto es ser lo suficientemente inteligentes para en esta tercera ola, donde lo que nos estamos metiendo son en problemas muy fuertes, como es un cambio en salud. Para cambiar en salud necesitas a la Cofepris en el medio, necesitas mucho lobby, necesitas que un corporativo que está dominando salud no te ponga el pie y te trabe. Más en mundos latinos, en donde la corrupción es muy fuerte. Y si no somos muy inteligentes, como nos movemos como startups, y hacemos buenos partners, y podemos quedar afuera, aún teniendo una excelente solución que el mercado quiera. Porque vamos, Uber entra en Latinoamérica con muchos líos, pero Uber tiene una espalda hoy porque ya está invertido. Pero en México, que las startups aún son muy pequeñas, son muy pocas las que recién levantaron hasta una serie A, o sea, segundo nivel de inversión. Tienen que ser inteligentes en cómo relacionarse. Y ahí es donde les voy a dar dos ejemplos. Y uno de ellos es súper, a mí me gusta porque todas mis niñas en Numa son fanáticas de Star Wars, así que cualquier referencia a esta, esta fue la lámina que más les gustó cuando les mostré la referencia. Pero cuando este nuevo robotito que se mete en la última Star Wars, BB-8, la realidad es que nace de la aceleradora de Disney. Disney es una gran corporación. Lo que Disney dice es, tengo que traer emprendimientos que me traigan nuevas formas de hacer las cosas. No solo juguetes, sino la forma en la que se puede hacer una filmación, la forma en la que se puede distribuir. Y ya hace dos años, junto con Techstar, que es una aceleradora también americana, empiezan a hacer un programa de aceleración. Lo más interesante de esto es que la gente de Fero venía haciendo estos androides chiquititos, que son unas pelotitas, lo deben haber visto y están como muy de moda. Y lo que dice el founder de Fero, del programa de aceleración, dice, está bien que me invirtieron 120 mil dólares para iniciar y era parte del juego de meterme en la aceleradora. Pero eso no fue lo más interesante. Lo más interesante fue que nos sentaron con un ejecutivo de Disney que estaba por lanzar al año siguiente la nueva película de Star Wars, que había un androide que tenían ya pensado, pero todavía no estaba el juguete que revolucionara. Y ellos tenían la tecnología para poder hacer eso. Y de esa conversación de una hora le dijeron, pueden. Al otro día ya estaba Fero como está y estaba funcionando desde tu teléfono. Esa combinación le implica a Fero tener la licencia de Disney, el licenciamiento para vender juguetes de Disney como es Fero. Y la realidad es que no es un licenciamiento tan fácil de conseguir. Solo, ¿por qué? Porque hubo un corporativo que empezó a pensar en trabajar con una startup. Y obviamente que si lo hubiera diseñado Disney, seguramente todos esos millones los ganaría directo Disney. Disney hoy seguramente ganó una porción. Más allá que ya le invirtieron, estos chicos llevan como 95 millones de dólares en inversiones levantadas, entre ellas de Disney. Pero la realidad es que al compartir la innovación, consiguió un producto más rápido Disney. Un producto con una tecnología que ellos no estaban desarrollando. No es el core business cuando se dice, no es desarrollo de androides lo que se dedica a Disney. Sin embargo, ahora Disney hasta podría decir que de alguna manera se dedica a eso. Entonces, lo más interesante de esto, estaba recién con la gente de IBM. Y me habían dicho que ahora también se controla desde el cerebro, como una vincha iba a decir, pero me parece que es muy argentino el término, que te pones en la cabeza y lo controlas como desde tu cerebro. La realidad es que eso fue una asociación con otro corporativo, con IBM. A través de Bluemix, hoy, permitieron todavía hacer un upgrade en la tecnología. Dos corporativos, Disney y IBM, trabajando con Esfero, una startup americana. Pero bien, es Estados Unidos, me van a decir, vivimos en México. Y por lo menos yo como buena argentina que soy, allá al sur no llega nada. Y siempre las sensaciones, eso pasa allá arriba y nunca acá. Pero en México es la misma sensación, vivimos en Latinoamérica. Y les voy a dar un ejemplo más simple, mucho más simple. A principio de año tuvimos un batch de movilidad. Cómo resolver problemas de movilidad en la Ciudad de México. El batch había sido esponsoreado por Shell, por World Research Institute, en su capítulo mexicano de embarque, es un capítulo, es los que se dedican a movilidad. Ellos a su vez tienen algo que llaman círculo óptimo, que ayudan a corporativos a resolver problemas de movilidad en general vinculados a sus empleados, otros a canales de distribución. Ellos lo quisieron decir, como hizo Disney, decir, bueno, vamos a elegir startup que trabajen con nosotros para resolver problemas que hemos investigado y que estamos haciendo. Salieron siete startups de ese programa de aceleración, entre ellos BUSI. Y BUSI no es tan robótico, diríamos, o tan sexy como BB-8, pero la realidad es que resuelve un problema bastante claro, y sobre todo para los que viven en el DF, no sé cómo es Guadalajara, pero el DF en tráfico no es lo más bonito que hay. La realidad es que estos chicos lo que hicieron fue en band pooling, en decir, son bands con internet que te mueven de un punto a otro de los más caóticos de la Ciudad de México. La asociación entre Shell Foundation, World Research Institute y Círculo Óptimo, que había varios corporativos, en pocos meses estos chicos subieron mil usuarios a sus camionetas, firmaron contrato con Danone, con Ford, con Grupo Carso, y siguen, que los chicos siempre me dicen, ya no nos dan las manos para seguir creciendo, y están felices en lo que han podido impactar, en definitiva, la vida de todos esos usuarios que tenían que estar trasladándose en las peores formas de transporte o sufriendo el tráfico. Hoy por lo menos viajan conectados a internet, tranquilos, desde una van. La realidad, me decían los chicos que el porcentaje más alto son mujeres, que la realidad que dicen, no importa si tengo que pagar más, no importa lo que hagan, la verdad que voy con una tranquilidad que nunca había ido antes a trabajar. Y los corporativos se unieron a esto, entraron como proveedores dentro de los corporativos, son los que me decían de los due diligence empezados, pero la realidad es que si no hubiera habido un buen partnership entre una corporación, como es World Research Institute y Shell, esto no se hubiera dado tan fácil, les hubiera sido un poco más difícil entrar. ¿Por qué creen que hubiera sido más difícil entrar? Hay un tema de credibilidad. Mira, cuando venís con una gran marca atrás, el líder de mercado te avala. Somos muy branderos en eso, todos sentimos mucha seguridad si detrás viene Procter & Gamble, más que si viene Planito o Marca Patito, como se dice en México, por más innovadora que Patito sea, por lo menos para entrar en el mercado. Otros ejemplos, hay que aprovechar los departamentos directamente enfocados que tienen IBM, Google o B-Spark de Microsoft. La realidad es que ese relacionamiento es algo que hoy está abierto para todos los emprendedores, es algo que les permitiría a aquellos que no son programadores, por ejemplo, utilizar una tecnología como la de Watson en el desarrollo de esa aplicación. Tengo uno de los emprendedores que ahí está peleando entre si se queda con Microsoft o con IBM, que está desarrollando a través de juguetes físicos una plataforma que enseña creatividad a los chicos. Y la realidad que está, si esa plataforma se pone a hablar con Watson, Watson tiene la capacidad, diríamos, de resolverte un tema de tecnología muy grande enseñándole. Él le puede enseñar a Watson creatividad y Watson le puede enseñar creatividad a los niños. Yo que no soy para nada técnica, imagínense si tuviera un muy buen negocio pensado en mi cabeza y tengo la posibilidad de sentarme con la gente de cognitiva, que son específicamente los que manejan Watson para IBM en todo el mundo, para emprendedores. Esa posibilidad está. Hacer un Google Launchpad es una posibilidad. Hoy están por todos lados, diríamos. B-Spark de Microsoft, lo mismo. Internet of Things de Microsoft. Los chicos de Microsoft se sientan con vos. En México estoy hablando, ayudarte a ver cómo lo haces. Obviamente, no puedes ir con cualquier estupidez que se te acaba de ocurrir, es que pensar un poco más. Pero esa parte se las dejo a otros. Pero que hay probabilidad de hacer partnership, la hay. Y hay que entender y hay que aprovecharla. El segundo punto. Esto, para mí, desde que me senté con la frente de Facebook y Alonso Fernández, que es el que maneja estos temas en Facebook, él presenta Free Basic. No sé cuán familiarizados están con Free Basic. Free Basic es parte de una iniciativa de Facebook que se llama internet.org, que también la comparte con Google y con otras grandes organizaciones. Lo que ellos dicen es, la cantidad de usuarios conectados a Internet entró a desacelerarse en los últimos años. ¿Por qué? Porque ya estamos todos conectados. No porque a la gente no le gusta. Y los que no están conectados es la base de la pirámide. La conexión por ahí es en un celular, teniendo WhatsApp. Y dicen, a ver, miremos el propósito menos social. La realidad cuenta menos gente conectada, menos posibilidades de que Facebook se expanda, menos posibilidades de vender publicidad o, diríamos, poder andar taggeando gente para que los startups vendan. Pero mirá lo del otro lado. La información, el acceso a información, lo sabemos todos y creo que no hay que aclarar, hace a la evolución del conocimiento, hace a tomar mejores decisiones y mucho más democráticas, hace que a la gente no engañes. En consecuencia, tiene lo que hablábamos antes. Facebook, ya no podemos hablar de Facebook como una startup, pero sí un gran corporativo con una misión muy fuerte. Pero, ¿qué es lo interesante de acá y por qué lo traigo como parte de la innovación? Una de las cosas que está haciendo Facebook es invitar a los startups a subirse a la plataforma Free Basic. Se programa una página que ellos te dan las instrucciones. Vos entras a Free Basic y dice, ¿cómo armás esa página? Es una página más al estilo década del 80, diríamos, más baja, menos pesada. Pero que te permitiría dar a conocer tus productos a la base de la pirámide. Muchos startups resuelven problemas de la base de la pirámide. Y un ejemplo de ellos es este que está acá, que es la gente de La Estufita, de Gladstone. Carlos Glad lo que encuentra es un problema que mucha gente en México está muriendo por EPOC. Es la intoxicación de los pulmones. Los pulmones se te endurecen por cocinar con leña. Al aspirar el humo de la leña, se produce esta enfermedad que provoca muertes. O sea, y él lo que dice esto es una aberración. Él es diseñador industrial. Me contaba que se encerró en la cocina de su casa con un montón de materiales a probar y su mujer lo quería matar hasta que finalmente salió La Estufita. Cuando hablábamos con Carlos, el gran tema es cómo distribuir La Estufita. Y nos juntamos con Facebook. Nos juntamos con Facebook, nos sentamos con Alonso. Y en una conversación con Alonso surge usar Free Basic para generar nuevos microdistribuidores. Una fuente de trabajo, un nuevo canal de distribución. Y cuando hablamos de modelos de negocios que disruptan, en definitiva, él encuentra a través de Free Basic una herramienta de dar a conocer esto. Y así hay muchos ejemplos de emprendedores que se han subido a Free Basic para utilizarlo como parte de su canal de distribución, como su modelo de negocio, o simplemente como una herramienta de información. Un partnership increíble. Estás haciendo negocios con Facebook. Y Facebook va a empujar esto. Entonces, el empuje que Facebook le está dando a eso. Y no solo Facebook. Internet.org es algo mucho más grande. O sea, están metidos todas las grandes empresas de tecnología lanzando globos, satélites o lo que fuera para dar internet en el mundo. Entonces, y esto que parece tan lejano, bueno, hay que ir a las lomas ahí en México, pero no está tan lejos al alcance de todo el mundo. Ejemplos que siempre han pasado universidades como Stanford innovando. Pero hoy en día vienen los grandes corporativos y les dicen, encontramos esta problemática. Me gustaría tener, no sé, siempre se habla de la industria militar. Los sexoesqueletos hoy en Stanford son una realidad. La construcción, la otra vez mostraban una foto. Habían hecho una oreja desde el ADN y la piel. O sea, habían construido una oreja. Reemplazos, diríamos, ya no de materiales, de plásticos o de nada. Estás hablando de que con 3D, con ADN. Son cosas que hoy pasan, está bien. Estamos hablando de grandes, grandes tecnologías, ¿no? Pero en definitiva, y de nuevo lo mismo, el partnership entre una universidad, un corporativo, hace que aparecieran muchísimas startups. Porque también el World Research Institute trae emprendedores a que trabajen con ellos. Y han salido de ahí un montón de startups que seguramente están haciendo muchísimos cambios. Y como ven en la foto, han sido adquiridas por grandes corporativos. Creo que está hasta Siri, sí. A esa la conocen. Que ha salido de ahí. Y acá les traigo algo que me van a odiar, sobre todo porque estamos en el, como digo, en el antro del emprendimiento. Y yo me voy a salir con esto. El IN o EN es intrapreneur o entrepreneur. Cuando me cambié al mundo emprendedor, lo primero que me preguntaron es, ¿se hartaste de esos corporativos, no? Yo amo los corporativos. Y yo digo, ¿qué? No. O sea, era una manera de disrumpir mi propia carrera, salirme de Recursos Humanos, tomar una gerencia general. Y no era eso. Y no entendía lo que me decían. Vamos, Connie, eras un godín más. Y que, ¿qué? Entre que soy argentina y... Entonces, empecé a tratar de entender qué significaba ser un godín. Y la realidad es que lo que me di cuenta, y estando en Recursos Humanos muchos años, es que es la perfecta excusa que tenemos para no hacer las cosas bien. ¿Sí? Hoy en día, los grandes corporativos buscan gente que tenga la capacidad de crear, que tenga la capacidad de hacer las cosas diferentes, de romper reglas. Por lo que decíamos antes, se van a quedar atrás. Está bien, comparto, y acá en el mundo hay empresas que son una porquería y que no vale la pena ni trabajar para ellas. Lo entiendo. Pero hay muchas empresas y aún pequeñas empresas mexicanas que sí tienen esta mentalidad. Ser emprendedor no es para todo el mundo. Sobre todo ser founder. O sea, ¿sí? No a todo el mundo. Primero se te ocurre y detectás un problema, inventás algo y demás. Pero después lo que implica, implica armar una empresa. ¿Sí? Ser una startup es una empresa. Facebook, Google, fueron startups. Hoy son grandes startups que se parecen más a corporativos que otras. Para contarles un chiste, estaba... Bueno, no es un chiste, pero me sonó muy gracioso. Estaba sentado con un gran corporativo hablando de Open Innovation. Y me dice, pero nosotros trabajamos con startups. ¿Ah, sí? ¿Con cuál? Con Salesforce, me dice. Yo no sé si conocen Salesforce. Salesforce tenía el tamaño de ese corporativo. O sea, le digo, Salesforce es el RP más grande que hay. Tienen billones invertidos. O sea, es enorme. Entonces, digo, la realidad es que los startups, ¿sí? Empiezan pequeños, ¿sí? La realidad es que pensar que trabajar en una empresa, lo único que podés hacer es sentarte ahí, abrir tu tupperware a comer, cumplir con las horas que me dicen y hacer lo que mi jefe me dice. Sos el peor empleado que una empresa puede tener. Y ojalá que te echen al día siguiente. ¿Sí? Así lo digo. Si ustedes empiezan a pensar que emprender es, de nuevo, un estado en la cabeza, hay algo, y sobre todo para aquellos que recién empiezan, lo que se aprende dentro de un corporativo es, a ver, una masa de clientes muy grandes que hay que atender y de los más exigentes. Esos no son early adopters. Vamos, si abrís el shampoo y el shampoo está malo, no vas a decir, ay, pobres, es que están innovando. Los matás. ¿Sí? O sea, así directamente. ¿Por qué? No son early adopters. Los startups trabajan con early adopters. Entonces, aprendes de eso. Aprendes muchas cuestiones de procesos y procedimientos que, para crear una startup y para escalarla, después son necesarios. Uno de los grandes problemas que ha tenido Google, por lo cual hace muy poco se dividió en varios, hizo como spin-off de sus propias ideas, es que cuando te volvés gran corporativo, te enlenteces, pero necesitas procesos para replicar y para que la gente entienda en lo que estás. Entonces, la realidad es que yo los invito a pensar si son capaces de ir en contra de determinadas reglas establecidas. Si ser un rebelde sin causa, no. Pero si vos te sentaras en una reunión en donde en el corporativo quieren lanzar un nuevo producto y ya están con el presupuesto de millones y millones de dólares y construyendo un nuevo edificio. Y recuerdo un caso personal de una de las empresas que trabajaba. Teníamos el mismo caso en Brasil que en México. En Brasil había la posibilidad, trabajaba en la industria de health care, estaba la posibilidad de ir en directo. Muchas veces la industria de health care va a través de distribuidores, pero no. Íbamos a ir a las cirugías de nuevo en directo. El gerente general y yo teníamos la experiencia en Chile de haber ido en directo a hospitales a resolver temas de cirugías. Se tomaron dos decisiones diferentes. En Brasil, ¿qué hicieron? Alquilaron un edificio más grande, contrataron gente, armaron toda la estructura para salir a buscar esas cirugías en directo, ya no a otras distribuidores. Nosotros hicimos lo contrario. Intuitivamente dijimos, bueno, probemos con la gente que tenemos, vamos pequeñito, ¿cómo nos está yendo? La cuestión es que el mercado respondió hasta cierto límite de lo que teníamos oportunidad. Si hubiéramos hecho lo que pasó en Brasil, en Brasil fracasó. Gastaron millones más de lo que realmente consiguieron de negocio. Y en cambio, el negocio en México sigue creciendo y creciendo porque pudimos de a poquito ir aprendiendo de lo que estábamos haciendo. Esa mentalidad es la mentalidad de una startup. Pero los que trabajábamos en México, en ese corporativo, teníamos otra, teníamos una forma de pensar diferente. Entonces, yo los invito a que muchos de ustedes que sienten esa presión de decir, tengo que emprender, me tengo que transformar en un founder porque hoy pareciera que es lo único interesante para hacer innovación. Ojo, hay muchas posibilidades de hacer cosas interesantes en corporativos. Pero, como todo en esta vida, hay que trabajar mucho. Y se gana un poquito más que los pobres founders al principio. Pero, bueno. Un ejemplo que me encanta es de Darío Okrens, que está trabajando en Weave. Weave es el seguro de autos que tiene BBVA. Darío me contaba. Darío fue emprendedor. Fue uno de los primeros que se metió con e-commerce en México. Y había tenido la experiencia de ser intrapreneur. Lo había llevado a Palacio de Guerro a meter e-commerce en su momento. Y dice, cuando nos metimos en Palacio de Guerro con e-commerce, empezaron a venir otros corporativos que querían ver cómo metían e-commerce. Su experiencia de emprendedor era súper valiosa para grandes corporativos. Y él me conta que les está yendo muy bien en Weave. Duplicaron las ventas. O sea, están por arriba. ¿Con qué? Con metodología bien startupera, digamos. Y con alguien que tiene una mentalidad diferente a lo que es adentro. Claro que tuvo la suerte de meterse en un banco que está empezando con estos temas de innovación, reporta al CEO, lo que decía antes, reporta al CEO. Muchas reglas a Weave no aplican. De hecho, creo que las reglas de publicidad a Weave no le aplican porque nunca hubiera visto el BBVA sacando esas publicidades en las que animales raros se comen tu auto y cosas así están un poco disruptivas. Y la realidad es muy enfocada a resultados y demás. Pero ahí tiene una posibilidad de él armar un emprendimiento dentro de un gran corporativo. En general, esto se denomina spin-off y es cuando hacen de la gama de productos o servicios que tienen, salen empresas derivadas del gran corporativo. Ahí hay una gran, gran oportunidad. La búsqueda de recursos en los corporativos es diferente y aquellos que tienen experiencias pueden tener un buen conocimiento, un buen aprendizaje. Lo que les decía antes y por último como para ir cerrando es, estamos en una ola en la cual la tercera ola de internet implica meternos en temas difíciles. Salud, todo el tema de alimentos, distribución de alimentos, consumo de alimentos, producción, son temas que hay que modificar, que hay que cambiar. Ahí hay grandes problemas por resolver. El tema financiero, cómo innovan en finanzas. Hace muy poco hubo una reunión de presidencia con la mayoría de los startups que están en este momento en fintech, viendo qué hacemos y cómo lo cambiamos. Entonces, hay oportunidades. Ni les hablo de educación. Vamos, hacemos una reforma educativa y es un caos este país. Imagínense que irán a emprender en educación. A ver si les sale medio Oaxaca a quejarse. A ver, señores, hay un tema difícil. Son temas que necesitan de qué? Necesitan de partnership. Necesitan de que abran su cabeza a que colaborando con grandes corporativos no les van a robar la idea. Algunos sí por ahí, pero la realidad es que la idea no importa. Si ustedes no tienen la posibilidad de que un grupo grande de clientes prueben su MVP, ¿de qué vale la idea que tuvieron? Y un corporativo les puede llegar a dar esto. Entonces, entender qué quieren los corporativos, meterse en programas de aceleración, esponsoreados por corporativos, buscar qué es lo que están haciendo las áreas de innovación y acercarse para ver si hay posibilidades de colaboración. Si tu startup tiene un acercamiento, es interesante. Hablando con Marvin de Coca-Cola, ellos tienen The Bridge. The Bridge viene funcionando muy bien en países como Israel y ha empezado en México hace poco. Y The Bridge me contaba que hay una startup, ahora se me escapó el nombre, que ellos lo que hacían eran de manera digital, tomaban digitalmente la medida de un mueble, por ejemplo, y podían saber dónde ponerlo en el cuarto con cierta exactitud si entraba o no. De hecho, cuando Marvin me contaba esto, digo, ¿qué tendrá que ver con Coca-Cola? Y dice, ¿eso qué estás pensando? Me dice, es lo mismo que pensaron los ejecutivos de Coca-Cola cuando les presenté la startup. Pero la realidad es que estos chicos lograron resolver un pequeño problema que tenían en los puntos de venta, si entraban o no los grandes mostradores de Coca-Cola. Porque cuando pensamos en problemáticas, a veces no pensamos que en las cadenas productivas hay un montón de cosas intermedias, como por ejemplo, toda la parte de logística, de punto de venta, en donde muchas de las cosas y las invenciones tienen un público bastante interesante. Y me contaba que están 10 o 15 startups que van a hacer negocio directamente con Coca-Cola a través de su programa de The Bridge. Independientemente de que muchos de estos programas además dan inversión, con lo cual ayudan muchísimo al crecimiento de la startup y para hacer un poco los sueños que querían. AXA está lanzando ahora en julio, agosto, más tardar, un Healthcare Challenge. Detectaron seis problemas en salud que ellos quieren modificar y van a invitar a startups que estén resolviendo eso. Y los van a ayudar desde la mentoría, desde el conocimiento, desde los contactos, a que sigan profundizando esas problemáticas y entendiendo cómo solucionarlas. Y van a elegir un par de ellos para meterlos en un programa de aceleración donde esta mentoría de parte de AXA, junto con Numa, desde el punto de vista de negocios, profundicen más aún, encuentren soluciones. Y alguno que va a ser el ganador por ahí va a poder sentarse con AXA Venture. AXA Venture significa dinero posible para la startup. Entonces, si somos lo suficientemente inteligentes, estas son oportunidades para emprender en rubros mucho más difíciles de lo que venimos hablando. Nadie se queja que un Snapchat es genial, pero la realidad es que si resolviéramos problemas de salud, acceso a la salud estaría mucho más genial. Y lo que les decía antes, esta asociación con un corporativo te da una credibilidad, el corporativo mete un sentido de urgencia. Un General Electric hace ya bastante que viene innovando con startups. Más de 30 millones de dólares invertidos en innovación. Y hoy parte de la producción de maquinaria lo hacen con startups que se dedican a imprimir 3D. Y hay tres de ellas que trabajan muy de la mano con un General Electric. O sea, cuando antes un General Electric hubiera hecho todo adentro. Entonces, hay cosas que están pasando que son interesantes y que abren un poco más el mundo de los startups. Ni hablar de todo lo que es Open Data. Los gobiernos en el mundo están intentando digitalizarse, lo cual es fantástico porque cuanto más digitalización, mayor transparencia hay. Y vamos a empezar a bajar y anular un poco la corrupción. De hecho, Presidencia de la Nación está trabajando con la Embajada de Inglaterra y con una especie de consultora inglesa que es la que ayuda al gobierno inglés a abrir los datos del gobierno inglés. Abrir los datos significa, para los startups, tener información muy clara sobre lo que está pasando. Cuando más claro tengo el problema, más fácil es encontrar una solución para eso. Y ahí hay muchas posibilidades de interacción. En París, para que se den una idea, en Numa hay una cosa que se llama Data City, que justamente es el gobierno de París, los startups y empresas como Cisco, resolviendo problemas en conjunto. Había una de energía que se había metido a trabajar con varios edificios en París, porque el gobierno se los permitió, midiendo el consumo eléctrico y terminaron resolviendo una solución de energía a nivel mutual, compartiendo energía. Esas cosas, cuando te metés en mercados tan regulados, solo son posibles si el gobierno está también alineado contigo. Entonces, ahí hay posibilidades muy interesantes. Pero la realidad, señores, que para llegar a esto, hay algo que van a tener que tener. Y es muchísima perseverancia. Lo que viene y los problemas más grandes que tenemos que resolver requieren, como decía, de partnership, pero requiere de que se hagan a la cabeza de que también como startup, la improvisación que hace fantástico a la startup, al momento de sentarse con un corporativo, hay que tener cierta planificación, hay que planificar, hay que organizarse, hay que tratar de ser muy claros con las ideas. Es muy parecido a lo que pasa cuando me siento con un inversor a hablar. Sí, tengo que estar con cierta preparación, pero no dejen de acercarse. Hoy hay una apertura muy grande, hay una presión muy grande de los headquarters, de los corporativos a que innoven. Y ustedes tienen la oportunidad de ver algo diferente. Entonces, yo lo que los invito es a pensar esto. Open Innovation es algo que está, que existe. En cada una de las industrias que estén queriendo emprender, van a encontrar grandes líderes de mercados. Empiecen a investigar qué están haciendo. Y si tienen la oportunidad de hablar con CEOs, con dueños, cuéntenles lo que hacen. Esa gente son hábiles para los negocios. Van a entender que lo que están haciendo puede ser un buen negocio. Así que, como todo en la vida, a perseverar, a trabajar mucho. Y es la manera en la que puede estar. Espero que les haya servido. Es otra manera de hacer emprendimiento. Muchas gracias, María, por tu interesante plática. Vamos a iniciar con una pequeña ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguien está interesado en platicar directamente con nuestra invitada. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Muchas gracias, María. Gracias. Y en un momento iniciamos con nuestra siguiente ponencia, que va a tratar de emprendimiento con drones. ¿Sí? Damos unos cinco minutitos y iniciamos con la siguiente ponencia. Gracias. 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 Gracias.